Medidas de longitud. ¿Tú sabes qué es la longitud? La longitud es la medida que indica la distancia entre un punto y otro. ¿Para qué se utilizan las medidas de longitud? Las medidas de longitud se utilizan para saber cuán largo es un objeto o la altura que tiene o la distancia entre dos puntos. Las medidas de longitud pueden ser el milímetro, que se abrevia MM, el centímetro CM, el metro M y el kilómetro KM. ¿El milímetro? El milímetro se representa con las letras MM y es la unidad de longitud que equivale exactamente a una milésima parte de un metro. Se utiliza para medir objetos muy pequeños, por ejemplo, las hormigas, semillas, monedas, tornillos. Mil milímetros es un metro. ¿El centímetro? El centímetro se representa por las letras CM y es aquella unidad de longitud que se utiliza para medir objetos pequeños, como por ejemplo, lápiz, goma, juguetes. 100 centímetros son un metro. ¿El metro? Hablemos del metro. El metro se representa con la letra M y es aquella unidad de longitud utilizada para medir objetos de mayor tamaño, como por ejemplo, una persona, una pared, un auto. ¿Sabías que un metro equivale a 100 centímetros? El kilómetro. Hablemos del kilómetro. El kilómetro se representa con las letras KM y es aquella unidad de longitud que se utiliza para medir longitudes muy grandes, como por ejemplo, la distancia entre ciudades. Un kilómetro equivale a mil metros. Te contamos cómo utilizar la regla para medir un objeto. Para medir nuestro objeto, se debe de colocar el principio de la regla a la par del cero y debe de seguir el sentido de los números hasta llegar al final del objeto que necesitamos saber la longitud. La medida de nuestro objeto se hará cuando llegue a la otra esquina. Y a ti, cuéntanos en los comentarios qué objeto te gusta medir y cuánto mides. No olvides suscribirte y darle like. Esto fue Videos Aprende.